Bien, continuamos con más de su programa Buenos Días y en este segmento tenemos el invitado de la mañana de hoy, nos visita en el estudio Luis Valencia, director del terminal de pasajeros de Barquisimeto. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros la mañana de hoy. Muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. De verdad es importante estos espacios para informarle al barquisimetano la realidad que estamos viviendo ahorita en la ciudad. Claro que sí, Luis. Estás acá hoy con nosotros porque hay un tema bien importante en nuestra localidad, en la ciudad de Barquisimeto, que se presenta desde el pasado miércoles cuando ustedes ejecutan el plan de la ciudad ordenada y de esta manera despejan la calle 42 que desde hace algún tiempo estaba denunciado, calificada como una de las calles más anárquicas de la ciudad de Barquisimeto por la cantidad de comerciantes informales que se concentraban en ella, impidiendo el acceso y el tránsito normal de los peatones. Y así pues también lo cual incurría en quizás incrementos de actividades delictivas, quizás por la dificultad para trasladarse en la zona para los funcionarios de las policías de la entidad. Esto ya había sido denunciado en varias oportunidades tanto por autoridades como por la misma ciudadanía. Ustedes procedieron a desalojarlas en qué situación se encuentran actualmente, teniendo en cuenta que se han presentado obviamente diversas problemáticas. De hecho, el fin de semana veíamos nuevamente algunas zonas ocupadas por estos comerciantes informales que habían sido desalojados anteriormente. Explicar un poco la situación actual y qué se está haciendo. Sí, bueno, nosotros dentro del marco y el cumplimiento y el compromiso del ingeniero Alfredo Ramos como alcalde del municipio con entregarle a los ciudadanos una ciudad más ordenada, una ciudad más atendida, reorganizar los espacios públicos en función de prestarle un mejor servicio al ciudadano, hemos venido adelantando este plan de reordenamiento de la ciudad. Nosotros, la calle 42, la avenida Rómulo Vallejo, el terminal, como es conocido por los barquisimetanos, se había convertido, como tú lo comentaste ahorita, en un sitio anárquico, en un sitio donde diariamente recibíamos entre 10 y 15 denuncias de atracos, de arrebatones, donde evidentemente ya se habían comprobado casos de microtráfico, casos de prostitución. Sabemos que no son todas las personas que hacen vida comercial allí, pero se estaban generando esos problemas. La policía ya no podía incluso circular por esos espacios por la anarquía reinante. Yo mismo, en una oportunidad, fui víctima de un robo ahí. Cuando me dirigí hacia el terminal, se tomó la decisión de adelantar ese plan de desalojo que solamente tiene la intención de ordenar la ciudad, de recuperar espacios para entregárselos al ciudadano. Y iniciamos una serie de conversaciones con este grupo de comerciantes de la economía popular, hace ya más de un año, planteándoles alternativas, porque esto no es una iniciativa que estamos llevando a cabo para dejar a la gente a la deriva. Es una iniciativa que desde el principio les hemos venido planteando propuestas, pero lamentablemente un pequeño grupo manipulado por los concejales del oficialismo ha preferido generar la anarquía. Nosotros realizamos el primer desalojo el día martes, en horas de la noche, previamente conversado con ellos, retiramos todo el material que está obstaculizando el tráfico. Ya le habíamos planteado las propuestas. Una de las propuestas es reubicarlo en su mismo ámbito, en la misma zona comercial donde está, en la plazoleta que también se había convertido en un sitio de delincuencia y donde trasbarca en su momento no cumplió el proyecto que habían ofrecido. Y bueno, nosotros estamos planteando la reubicación desde el mismo día martes. Comenzamos con la demarcación de la avenida, colocación de ojos de gato, la poda, la recolección de la basura. Retiramos los tarantines. Retiramos los tarantines. Hemos iniciado conversaciones con los comerciantes formales para la recuperación de las fachadas como muestra ese plan integral de recuperar la ciudad. Pero lamentablemente un pequeño grupo, te repito, de estos comerciantes manipulados por los concejales del oficialismo pues ha generado, ha buscado generar más inconvenientes y se resisten a cualquier plan de reubicación incluso entendiendo que los estamos dejando en la misma 42 porque los estamos reubicando en la plazoleta. Pero es triste. Ahora, ¿son cuántos comerciantes informales en total los que fueron desalojados? Hay un censo inicial de casi 350 personas que ejercían su labor allí. Estamos seguros que de estas 350 la gran mayoría es personas que ejercen esta labor porque en medio de la gran crisis económica que vivimos están obligados a una alternativa económica. Ellos se han hecho sentir a través de nuestra mensajería. Les recordamos que tenemos nuestra mensajería activa 0426 850 1172 y usted puede participar en esta entrevista convirtiéndose en el protagonista junto a nuestro invitado porque para eso está esta ventana. Buenos días. Ellos nos han escrito en varias oportunidades desde que inició el desalojo y nos hacen saber que su preocupación es no tener una fuente de ingresos que su único trabajo es este y de alguna manera se están quedando sin la providencia para sus familias. ¿De qué manera se está atacando eso? ¿Cómo se está manejando? Nosotros desde el principio, te repito, nosotros nunca, no hemos planteado este reordenamiento de la ciudad con la intención de dejar a alguien, a muchas de estas familias que estamos seguros que así es, de su fuente de trabajo, sino con la intención de reordenar a la ciudad y de hecho, ya desde el mismo momento que se inició esta actividad, venimos preparando todo lo que es el área de la plazoleta, es decir, donde dormían los populares yucpas, allí preparando, ya realizamos la demarcación, realizamos la limpieza, realizamos toda la recuperación del espacio para trasladarlos a ellos de la calle donde generan anarquía, donde obstaculizan el nivel de tránsito, colocarlos dentro de la plazoleta, pero lamentablemente hay un grupo importantísimo, te puedo decir que desde el mismo martes hemos venido recibiendo comisiones de diferentes grupos que realizan diferentes actividades comerciales en la zona, dispuestos a reubicarse. ¿Cuántos caben allí en la plazoleta? Y según el diagrama caben casi 350 allí, que es más o menos el número total. Aparte que hay otros planteamientos, tenemos también los mercados municipales, Barquisimeto 2, Barquisimeto 4, donde hay locales que en esta iniciativa que está llevando el alcalde Alfredo Ramos para ordenar la ciudad, locales para ser resignados, pero como te digo, hay un pequeño grupo que se niega. Es triste ver como concejales del oficialismo, Teresa Linares, Marta Leal, Esther Camacho, Jesús Superlano, el mismo presidente de la Cámara, José Luis Ramos, prefieren trancar calles e incentivar la anarquía en la ciudad que permitir que se ordene, porque es que en ningún momento nosotros le estamos diciendo te voy a echar a la calle, le estamos diciendo a estos pequeños comerciantes te voy a sacar de la calle, donde generas anarquía, donde obstaculizas el libre tránsito del pedatón de los vehículos y te vamos a colocar en la plazoleta para reordenar la ciudad. ¿En cuánto tiempo serían reubicados estos comerciantes? Nosotros iniciamos los trabajos el mismo martes y teníamos la disposición de este fin de semana comenzar con la reubicación. Lamentablemente por esta misma situación de inconformidad que manifiesta este grupo, apoyado por los concejales del oficialismo, no hemos podido comenzar. ¿Por qué no están de acuerdo si se les está ofreciendo un espacio más digno? ¿Cuáles son sus argumentos? Realmente pareciera no tener ningún argumento válido o de estarse dejando manipular por este grupo de concejales que les interesa. ¿Será sabotear esas detenciones? ¿Qué creen ustedes que pretenden? Es triste ver como una ordenanza que fue firmada, sancionada en el 2011, en el periodo de la antigua alcaldesa Malia Saez, por Esther Camacho, por Teresa Linares, que eran concejales en ese momento y que son concejales ahora, en ese momento sancionaron una ordenanza para controlar los espacios públicos, para disminuir esa anarquía en la ciudad. Estamos hablando del artículo 3 de la ordenanza. Estamos hablando del artículo 3. Ahora, como es Alfredo Ramos el que adelanta el proceso de ordenamiento de la ciudad, en base a la ordenanza, ahora sí es un problema y vemos como estos concejales prefieren trancar calles, prefieren trancar avenidas principales de la ciudad para incentivar la anarquía y para manipular a este grupo con mentiras, dándole un tinte político a una situación de ciudad que permitir que la ciudad se ordene. Es la visión que ustedes tienen acerca de la actitud tomada por los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes de hecho fueron denunciados por parte de la Dirección General de la Alcaldía, Diego Mendoza, quien asistió a la Fiscalía a poner la denuncia en contra de estos concejales que de alguna forma alentaron a los comerciantes informales a retomar los espacios públicos con sus tarantines, ¿no? O sea, así mismo es que... ¿Rechazan ustedes esa posición? Por supuesto, no hay ninguna, los concejales, aparte que no tienen inmunidad parlamentaria, como ya lo aclaró el síndico procurador del municipio, no tienen ninguna potestad administrativa sobre los espacios de la ciudad. ¿Qué acciones podrían tomarse en contra de los concejales con esta denuncia? Ya tomamos la primera acción, llevamos la denuncia a Fiscalía porque ellos mismos, que son los encargados de ordenar y de reglamentar a través del poder legislativo las ordenanzas que rigen la ciudad, están violando ellos mismos ordenanzas que en su momento sancionaron. Nosotros solamente estamos apegados al marco de la ley y pues las acciones de ley que tengan a bien llevar, pues las vamos a adelantar por esta violación de la ordenanza, esta violación de ese reglamento municipal para ordenar la ciudad. Bien, nos vamos a una pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando acerca de quiénes son los más beneficiados y los más afectados en torno a este plan de tener una ciudad más ordenada a través del despeje de las diferentes calles que se encuentran aglomeradas y copadas de comercio informal. Vamos a continuar con este programa, así que no se aparten porque nos vamos a una breve pausa.